Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo mi video de compras. Es la compra quincenal. En esta ocasión fui a la tienda de Walmart. Muchas cosas de las que les presentaré en este video probablemente se repitieron en algún otro video. Entonces por eso lo voy a hacer así, un poquito más rápido. Les voy a dejar el ticket al final y también durante el video estaré comentándoles los precios por si tienen alguna duda. Y vamos a comenzar. En esta ocasión compramos nuevamente la arrachera de la marca de su carne que tiene un costo de $129 pesos por 600 gramos. También compramos pata de res picada para tostadas. Estos son 700 gramos y tienen un costo de $33,70. La siguiente cosa que compramos fue esta cecina de cerdo que son 600 gramos y tuvo un costo de $61 pesos. También trajimos azúcar mascabada. Esta presentación tiene un precio de $58 pesos y son 1.2 kilogramos. Este mix de berries tiene casi un kilo, son 900 gramos y tiene un costo de $119. Por acá va saliendo más cosas. Los estoy diciendo conforme vienen en la lista para decirle los precios rápido. Este es de la marca Pilgrims y es pollo y tuvo un precio de $47,11. De la misma marca de los muslitos compramos esta charola de mollejas que tuvo un costo, como lo pueden ver, de $24,88. También compramos dos botellitas de salsa La Costeña. Esta es la maxi presentación y tienen un precio cada una de $20 pesos con 450 gramos. Esa es ranchera y esta es tatemada. Para los chilaquiles de la semana compramos esta bolsita de totopos que son horneados. Contiene 500 gramos y tiene un precio de $38. Lo siguiente es esta bolsa de quinoa y arroz integral. Ya viene precocido y sazonado, entonces queríamos probar algo diferente. Y tuvo un precio de $38 pesos. Lo siguiente que compramos fueron estas cuatro bolsitas. Son las que más o menos siempre compramos. Todavía tenemos de las anteriores, pero para ir rellenando la despensa y siempre tener disponibles. Pues trajimos de estos de la marca La Sierra. Estos tienen chorizo y estos costaron $18, $19 pesos. Estos dos y estos dos costaron $10 pesos. Lo siguiente que compramos fue esta mantequilla Gloria que tiene un precio de $44 pesos por 225 gramos. Lo siguiente que compramos fue una crema Alpura que tiene un precio de $25, $25.40 por una presentación de 500 gramos. Nos trajimos también una bolsita de verduras. Ahorita no vamos a estar yendo tanto al mercado o al tianguis. Por lo mismo de los rebrotes de la pandemia. Entonces preferimos ir en una sola ida al súper. Y trajimos esta mezcla de vegetales que tuvo un precio de... El precio fue de $26.90 con $454 gramos. También trajimos un azúcar de la marca Great Value que es la marca de Walmart. Y si comprabas productos de la marca te estaban regalando dos atunes. O uno por persona, pero como íbamos Josué y yo, pues nos regalaron dos. Y pues es una presentación estándar. Como les comento, estábamos comprando la verdura aquí mismo en el Walmart. Y ahorita sí, la verdura se ha encarecido un poco. Y dos cebollas nos costaron $23, $24 pesos. Compramos esta bolsa de jicamas que ya vienen listas para comerse. Y tuvieron un precio de $30 pesos por 454 gramos. También compramos huevo este de la marca San Juan. Y tuvo un precio de $32.90. Es la presentación de $18. Nos trajimos también un aceite, el que utilizamos casi siempre es de la marca Nutrioli. Este en aceite como que no le variamos mucho. Si no es de coco, es este de Nutrioli. Este tuvo un costo igual que el huevo de $32.50 por un litro. También compramos un kilo de limones. Y estos tuvieron un precio de $48 pesos. Y compramos estas limas, que es como lima-limón. Y tuvieron el mismo precio por un kilo, $48 y $48. En esta ocasión también nos trajimos el queso. Es de la marca Bafar y es panela. Y tuvo un costo de $76 pesos por medio kilo. En esta ocasión nos trajimos el yogur Vitalinia, que casi siempre es el que compramos. A un precio de $65 pesos. Estos yogures nos gustan y aparte casi siempre traen algo que te regalan. En esta ocasión nos regalaron un oikos, que también es yogur griego, pero en presentación natural. Trajimos un kilo de jitomate. En esta ocasión sí estaba algo caro. Y costó $35 pesos el kilo. Y también nos trajimos tres cuartos de kilo de tomatillo o tomate verde. Este tuvo un precio de $18 pesos. El kilo estaba en $22. Nos trajimos dos leches Carnation. Estas las utilizamos mucho para el café. Y tuvieron un precio de $27.50. Me gusta más esta presentación. Esta contiene 720 gramos. Y lo que me gusta es que la puedes meter al refrigerador. Y no vas a tener problemas porque se le forme nata o óxido a la lata. Entonces esta dura muchísimo más. El cloro es algo que ocupamos mucho. Y nos trajimos esta botella que contiene 3.75 litros. A un precio de $43 pesos. Es una presentación en gel. Y la verdad es que está bastante bien. Nos trajimos también un lavatrastes o jabón para trastes. En esta ocasión escogimos esta presentación. Generalmente siempre compro la que trae crema. Pero siento que cuando le echas un chifrito de cloro para que los trastes no huelan feo. Como que hace reacción y te lastima más las manos. Así que por eso escogí esta que tiene 1.5 litros. Y en teoría trae limón. Y bueno, creo que esta presentación la hemos utilizado también bastante. Me traje también una fibra multiusos. Esta puede ser para diferentes usos. En esta ocasión la quiero para el baño de arriba. Y me costó $11 pesos de la marca Great Value. También compramos de la misma marca. Estas bolsas que las utilizamos para la separación de la basura. Porque aquí donde vivimos pues es obligatorio tirarlas en bolsas negras. La presentación con 20 bolsitas medianas. Tiene un precio de $16.50. Y nos trajimos 4. El jabón que más nos gusta comprar es este de la marca de Persil. Deja la ropa muy bonita. Esta presentación me parece que es nueva. Y desde que salió la hemos estado comprando. Es alta higiene, efecto antibacterial. Tuvo un precio de $109 por 4.5 kilogramos. Entonces yo creo que estuvo bastante bien. Las servituallas que siempre utilizamos son estas de la marca Elite. Porque las puedes cortar en secciones pequeñas como lo ven aquí. Y son bastante resistentes. En estas sí no hemos como que variado tanto en probar otras. Nos han gustado mucho. Pero igual si ustedes prueban alguna diferente. Déjenme en los comentarios. Y cuál les funciona mejor. En el papel de baño le quisimos variar un poquito al regio. Y nos trajimos este de la marca Great Value. Es la presentación premium. Y bueno contiene 32 rollos. Y este tuvo un precio de $132 pesos. Cada rollo contiene 220 hojas dobles. Me parece que este ya lo habíamos probado en algún otro video. Y como les comentaba. Nos regalaron dos atunes en agua de la marca de Ahorrera. Por consumir productos de la marca de Ahorrera. Que es esta. Me compré también esta mascarilla. Que yo utilizo como mascarilla. Como acondicionador. Y pues para varias cosas del cabello. De Fructis. En esta ocasión la única que me faltaba probar. Es la de Aloe Vera. Y me la compré. Y me gusta el diseño y el color. Espero que sea tan buena como las otras. Este mes de octubre. Josué y yo cumplimos 8 años de casados. Y bueno siempre nos gusta celebrar los cumpleaños. O nuestro aniversario con este tipo de pasteles. Que son fríos. Es de la marca Vips. Y es la presentación Turín. Tuvo un precio de $160 pesos. Nos trajimos también una caja de leche Santa Clara. Esta tuvo un precio de $120 pesos. Por 6 envases. Aproximadamente pues el litro costó $20 pesos. Y está bonita la presentación. Al parecer la caducidad es diciembre 20. Aquí la pueden ver. Pero es importante que revisen las caducidades. Nos acabamos de dar cuenta que en el súper no la revisamos. Pero por aquí la pueden ver. En cuanto a los test. Nos gusta variarle un poquito. En esta ocasión nos trajimos este de la marca Stash. Tuvo un precio de $60 pesos. Este negro. Y lo vamos a estar probando. Y en general. Creo que los test de esta marca. Han salido buenos. Estos sabores le gustan más a Josué. Pero sí se ve que están ricos. Yo me traje estos. Que son de la marca Terval. Es un surtido de frutas. De hecho lo que quiero hacer es abrirlos. Para ver si vienen en sobrecitos. O individuales. Como pueden ver. Si vienen en sobrecitos. De durazno. De naranja. De mora azul. Y de manzana canela. Casi se me pasa a decirles el precio. Tuvieron un costo de $35,50. Estos de $53. Es de la marca Davenport. Mango con fresa. Creo que estos ya los he probado antes. Y me han gustado. Recuerdo que antes en el súper vendían una presentación de esta. Que era como surtido. Actualmente al menos en el Walmart de aquí no la hemos encontrado. Por eso compré la de Terval. Pero estos también saben muy rico. Estamos en proceso de renovar varias áreas de nuestra casa. Como lo pudieron ver en el video anterior. Y si no lo han visto. Lo voy a estar dejando aquí. Le hicimos una modificación al jardín. Y pues no quisimos detenernos ahí. Y ya le hace falta una pintada a la casa por dentro. Y compramos esta pintura de la marca Meridian. Que es para interiores. Es blanca. Contiene 4 litros. Y tuvo un precio. Un precio de 165. Fue con la misma pintura que pintamos afuera. Y nos gustó bastante. Y pues con esta vamos a estar pintando la parte de adentro. Trajimos dos bolsitas de chispas de la marca Ejercis. Y estas las utilizamos para hornear. Sobre todo galletas. Esta presentación tiene un costo de 66 pesos. Y trae aproximadamente 340 gramos. Y también trajimos esta que es chocolate blanco. Con 326 gramos. También por 66 pesos. Y como pueden ver. Pues ya trae los sellitos. De exceso de calorías. Exceso de azúcares. Exceso de grasas saturadas. Pero pues no los comemos tan regularmente. Nos trajimos también dos botecitos de toallitas Lysol. Estas nos han servido mucho a la hora que traemos cosas de la calle. Y pues para desinfectarlas. Dice que eliminan la salmonella. Y el 99.9% de los gérmenes. Y tuvieron un precio cada una de 106 pesos. Ya no había la vez pasada que fuimos. Así que por esta ocasión nos trajimos las dos. Dos paquetitos. Las de Great Value. La verdad es que no salen tan buenas. Salen mejor estas. A mí nos gusta la Nutella. Y nos trajimos este botecito de 650 gramos. Tuvo un precio al igual que las toallitas de 106. Y también nos trajimos una miel sabor maple. Es tipo maple. Y esta presentación tuvo un costo de 80. Pero sí es una presentación bastante grandecita. 951 gramos. Casi un kilo. Esta marca de miel maple no la hemos probado. Así que pues ya les estaremos contando qué tal. Nos trajimos también dos paquetitos de jabón neutro. Es el jabón que más nos gusta. Contiene 5 jaboncitos. Tuvo un precio de 68. En teoría dice que te regalan uno. Pero la verdad es que creo que no. Creo que está al precio. A precio normal. Nada más es porque vienen 5. Pero pues aún así. Y ya por último nos trajimos dos cajitas de cerillos de la marca Flama. Nos costaron 19 pesos por las dos. Y estas las utilizamos. Las utilizamos, perdón. Para prender las velitas. Porque nuestra estufa es eléctrica. No necesitamos cerillos. Amigas, esta fue nuestra compra mensual en la tienda de Walmart. En total gastamos la cantidad de 2.996 pesos. Pero esta compra nos sirve para 30 días. Fue en la tienda de Walmart. Si el video les gustó o les fue de utilidad. Apóyenlo con sus deditos arriba. Eso me ayuda mucho para seguir creciendo. Este tipo de contenido va a estar regularmente en mi canal. Voy a estar mezclándolo un poquito. Y bueno, espero que les guste. Suscríbanse, compártanlo. Y yo las veo en un siguiente video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!